Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo una información muy importante que tiene que ver con el mundo del fútbol y en este caso tiene que ver con la ceremonia de entrega del Balón de Oro y es que en este canal ustedes traen toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo en el país de Estados Unidos, España, México, como también los países Centroamérica y Sudamérica esta ceremonia del Balón de Oro, cabe destacar que esta ceremonia se estará realizando en el Trato de Châtelet, Paris, Francia que es el que pueden ver acá y pues será transmitido a partir de la 1 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 2 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 3 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos y a las 4 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay así que ustedes podrán ver totalmente en vivo esta entrega de los premios en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming de Paramount Plus mientras que en España lo podrán ver en televisión abierta por Teledeport y también por el canal de Daz en México tienen la oportunidad de ver en televisión abierta por TNT Sport y también por la plataforma de streaming de HBO Max mientras que en los países de Centroamérica tienen la oportunidad de ver en televisión abierta por ESPN y también en la plataforma de Star Plus mientras que en los países de Sudamérica lo pueden ver en televisión abierta por TNT Sport de Chile como también de Argentina y también Directive Sport en el canal 1610 para los países de Sudamérica y a excepción de Chile que será transmitido por el canal 1611 y pues también lo pueden ver en televisión abierta por ESPN y también en la plataforma de streaming de Star Plus y también les recomiendo la aplicación de Facebook para que lo puedan ver gratuitamente ya que si entran en la sección de en vivo y ponen la transmisión acerca del balón de oro y encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver en este caso gratuitamente así que pergunten la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!